Yo soy Andrés Gutiérrez de TAPSI, el año pasado transportamos a más de 15 millones de personas, lo cual nos convierte justo después de Avianca como la empresa que más transporta personas en el país. Lo que estamos tratando de mostrar acá con el Team Startup Colombia es que hay casos de éxito en Colombia, no tenemos que estar en Silicon Valley o en Tel Aviv o en Berlín para realmente ser exitosos en tecnología y creo que por no sé si hemos cambiado la cara, pero por lo menos estamos mostrando que hay casos de éxito y que emprender sí se puede en el país y nada, que es capaz, que es fácil. Hola, yo soy Andrés Gutiérrez de TAPSI, el año pasado transportamos a más de 15 millones de personas, lo cual nos convierte justo después de Avianca como la empresa que más transporta personas en el país. Lo que estamos tratando de mostrar acá con el Team Startup Colombia es que hay casos de éxito en Colombia, no tenemos que estar en Silicon Valley o en Tel Aviv o en Berlín para realmente ser exitosos en tecnología y creo que por no sé si hemos cambiado la cara, pero por lo menos estamos mostrando que hay casos de éxito y que emprender sí se puede en el país y nada, que es capaz, que es fácil. La economía digital es la economía y me quedé pensando en eso, porque la transversalidad que estamos viviendo va a ser vital y fundamental. Yo creo que la economía digital no va a destruir empleos, yo lo que creo es que la economía digital va a transformar, va a sustituir empleos, porque claramente a través de las grandes plataformas como Facebook, Alibaba o muchas otras lo que se están generando son emprendimientos que están generando más empleos. La acción del emprendimiento se está viendo reflejado en mejores oportunidades, por esa razón nosotros estamos hablando de este proceso, el tendero, el ferretero, la persona a la peluquería, la persona que vende mascotas, va a tener muy seguramente una posibilidad grande, cual es de mejorar su negocio a través de la tecnificación tecnológica, no reemplazando empleos, sino utilizándolos muy seguramente en otros aspectos. Además de trabajar cada uno en sus negocios, incluso yo celebro muchísimo la madurez, porque son competencia en algunos casos entre sí, puedan demostrar que nuestro país avanza por buen camino pensando en transformar la economía. Tenemos ciudades como Villavicencio y como Medellín, que han hecho un esfuerzo maravilloso desde el punto de vista de seguridad, digitalmente hablando. Tenemos ciudades como Pasto o inclusive algunas en Cundinamarca, donde la agroindustria ha logrado cruzar muy valiosamente la tecnología. Bogotá no se queda atrás en servicios financieros. Y la Costa Caribe, donde estamos en estos momentos, empieza a tener unos desarrollos muy valiosos en lo que hace referencia a la logística. Así que lo que estamos logrando es que haya especialización en diferentes lugares del país con la utilización del software. Donde tenemos que seguir trabajando fuertemente es en los gobiernos. Si el gobierno se conecta, si el gobierno presta un buen servicio al ciudadano, obviamente va a lograr, primero, dar ejemplo, y segundo, mejorar las condiciones de servicio. Para Mintic es una satisfacción profunda dar cuenta de esos emprendedores que han hecho parte de semilleros, de fondos, de procesos de desarrollo y que hoy recogen frutos y son una realidad en la industria colombiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.